Hola a todos y bienvenidos a este vídeo tutorial en el cual vamos a ver cómo funciona BinkX. Veremos absolutamente todo desde cero, cómo comprar y vender criptos, cómo operar en futuros y cómo hacer copy trading. Pasamos a la pantalla del ordenador y vamos viendo cómo se hace todo. Ya estamos aquí en BinkX, es un exchange que ha crecido mucho en los últimos meses. La verdad que eran bastante más pequeños, pero han tenido un crecimiento brutal y por eso hago este tutorial. Porque creo que puede ser muy interesante para muchos usuarios visto su crecimiento. Además tienen muy bajas comisiones en futuros, así que creo que puede ser bastante interesante, sobre todo para los que queráis operar futuros. Esta es la página de inicio de BinkX. Lo primero que necesitamos es una cuenta. Y una vez estemos registrados, que por cierto aquí abajo tenéis el link para poder registraros. Si os registráis con este link tendréis descuentos en vuestras comisiones y aparte colaboráis con el canal. Pero si no queréis utilizar este link también os podéis registrar en BinkX por vuestra cuenta. Una vez estamos aquí lo primero que tenemos que hacer es meter nuestro dinero fiat para transformarlo a cripto y poder empezar a operar. Con lo cual vamos a ir aquí donde pone comprar cripto y tenemos varios métodos de compra. Comprar rápida sería básicamente el método más sencillo. Esperamos un momento que cargue. Ponemos aquí la cantidad que queremos comprar, por ejemplo 100. Le vamos a comprar y ya nos va a pedir los datos o de nuestra tarjeta bancaria o otros métodos de pago. No tiene más misterio. Después tendríamos el trading P2P que básicamente es que le compras las criptos a otro usuario. Yo no lo suelo utilizar la verdad. Y luego tenemos el depósito bancario. El depósito bancario básicamente es una transferencia SEPA. Entonces le damos a Bank Transfer. Le ponemos lo que queremos meter, ¿vale? En la moneda que le vamos a meter. Por ejemplo 40 a UCT. Y aquí ya nos va a ir pidiendo toda la información para que podamos hacer el depósito bancario. No lo voy a hacer aquí tampoco. Pero vaya, que sepáis que se hace así, ¿vale? Entonces, una vez hayamos ingresado nuestro dinero fiat, que ya nos lo habrá transformado a cripto. Lo que vamos a hacer es venirnos aquí donde pone fondos. Vamos a cuenta de fondos. Y nos va a salir la cantidad de dinero que tenemos, ¿vale? Yo me he puesto aquí 18,40 USDT para haceros los ejemplos que veremos a continuación, ¿vale? Entonces, aquí en fondos simplemente tenemos nuestro capital. Si queremos empezar a operar en spot con ellos, es decir, comprar o vender criptos de manera normal. Tendríamos que ir aquí al apartado de spot. Le damos a spot. Y una vez estamos en el apartado de spot, podemos buscar la cripto que nos interesa. De serie nos va a salir en Bitcoin contra USDT. Pero si hacemos clic aquí, podemos buscar cualquier otra criptomoneda. Por ejemplo, Ethereum. Tenemos también a Cardano. Tenemos XRP. Hay un montón. Algunas que no estarán listadas, pero la inmensa mayoría las podréis encontrar en BinkX. Ok, ya tenemos aquí nuestro dinero. Ya lo que queremos hacer es comprar. Tenemos dos tipos de órdenes. A mercado o órdenes límite. Las órdenes a mercado. Básicamente, aquí donde pone spot, le damos a mercado. Y en importe, pues tendríamos que poner lo que queremos comprar. Yo para hacer el ejemplo, voy a comprar, por ejemplo, 5 USDT. Le damos a comprar Bitcoin. A mercado. Y a mercado quiere decir que nos lo va a comprar al precio que está actualmente. Si yo le doy 5 USDT, me va a comprar 5 USDT de Bitcoin a 48.296 dólares. Damos OK. Y aquí veis que en cuenta de fondos ya tengo 13 dólares. Y aquí abajo me han aparecido los Bitcoins que tengo. Como se lo he metido 5 USDT, pues la cantidad es mínima. Vamos a hacer también una orden límite para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, si yo quisiese comprar Bitcoin a 45.000, pues aquí en precio pongo 45.000 dólares. Y el importe que quiero comprar en Bitcoin. Claro, como tengo tan pocos fondos, pues a lo mejor le tengo que poner 0.02. Aunque aquí abajo podríamos poner también el importe que queremos. Por ejemplo, 10 dólares. Y él ya nos pone el importe que es en Bitcoin. Hacemos clic en comprar Bitcoin. Damos OK. Y aquí abajo se nos programa la orden. Esto quiere decir que cuando Bitcoin toque el precio que le hemos dicho, 45.000 dólares, nos va a comprar esta cantidad de Bitcoin. Que es la cantidad equivalente al valor de orden. La vamos a cancelar porque necesito el capital para seguir haciendo ejemplos. Cancelamos. Confirmamos. OK. Y lo que vamos a hacer es una orden de venta a mercado para vender los Bitcoins que me he comprado. Aquí abajo en la barrita podemos poner el porcentaje que queremos comprar. Pues mirad. Hemos tenido buena suerte, ¿vale? El exchange no nos deja vender menos de 0.0011. Con lo cual vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar a mercado, ¿vale? Voy a comprar todo lo que tengo. Bueno, voy a comprar un poco menos por si acaso. Y así entiendo que me va a dejar venderlo todo. ¿Vale? Ahora sí. Tenemos lo que necesitamos para vender. Vendemos. Vale, pues hasta aquí hemos visto cómo comprar y vender criptos de manera simple. No tenemos algunas órdenes un poco más complejas como por ejemplo take profit stop loss, pero esto lo vamos a ver más a fondo en futuros. Ya que tampoco es demasiado práctico verlo en spot, ya que creo que es mejor hacer una compra y después poner una orden límite de venta, por ejemplo, en el precio que nosotros queramos. De este modo podemos determinar nuestro stop loss o nuestro take profit. ¿Vale? Tenemos alguna orden compleja también por aquí por spot de grid. Pero no vamos a entrar en esto ya que es demasiado complejo y requiere de estudio y el vídeo se alargaría un montón. Entonces hemos visto cómo comprar y vender criptomonedas de manera simple. Ahora vamos a pasar a contratos de futuro. Vamos a ver futuros perpetuos. ¿Vale? Tenemos dos tipos de futuros. Los perpetuos y los estándares. ¿Qué pasa en los estándares? Que tienen una orden de vencimiento. Esto quiere decir que tú puedes entrar al mercado pero a lo mejor en 24 horas esa orden se te caduca. Y si se te caduca vas a tener el resultado que tengas en ese momento. Con lo cual a mí no me gustan demasiado así que vamos a ver los futuros perpetuos. ¿Qué diferencia tenemos entre las órdenes de futuros perpetuos y las órdenes de spot? En spot tú lo que haces es comprar una criptomoneda y eliges un punto en el cual la vas a vender tanto en ganancia como en pérdida. Es decir, tú por ejemplo si compras bitcoin a 50.000 hasta que no se vaya a cero tu saldo en bitcoin no va a llegar a cero. ¿Vale? Y si tú compras bitcoin en 50.000 hasta que bitcoin no llegue a 100.000 dólares tú no vas a tener el doble del capital que hayas invertido. En cambio en futuros tú determinas cuánto dinero te quieres jugar en un espacio concreto. Es decir, tú puedes decir yo quiero comprar bitcoin ahora y entre el precio actual y bitcoin a 45.000 me quiero jugar 100 dólares. Entonces tú te vas a jugar 100 dólares en ese pequeño espacio. Pero ¿qué pasa? Que si por ejemplo has metido una operación de compra, cuando suba ese mismo espacio vas a tener 100 dólares en beneficio. 200, 300, es decir, cada vez que hagas ese mismo espacio vas a tener la misma cantidad que has decidido jugarte. Entonces en futuros aparte de esto podemos ganar tanto comprando como vendiendo. En futuros nosotros lo que vamos a hacer es predecir el precio. Es decir, determinar si vas a decir quiero que suba o quiero que baje. Si nosotros metemos una operación de compra, estamos diciendo que pensamos que va a subir. Entonces si empieza a subir el precio ganamos dinero. Pero si baja empezamos a perder dinero. En cambio, si metemos una operación de venta, lo que estamos diciendo es yo estoy prediciendo que el precio va a bajar. Con lo cual si el precio baja empezamos a ganar dinero. Pero si el precio comienza a subir, comenzaríamos a perder dinero. Vamos a ver entonces cómo se ejecuta todo esto. Lo primero que debéis conocer son estas cositas que tenemos aquí arriba, ¿vale? Aislado, por 20, cobertura, ok. Esto os recomiendo tenerlo siempre en aislado, ¿vale? En aislado vais a utilizar tan solo los fondos que tengáis destinados a esa operación. Es decir, si tenéis un stop loss de 100 dólares, solo os va a quitar 100 dólares. Si ponéis cruzado el margen, os puede coger capital que tengáis destinado a otras cosas. Entonces es mucho mejor que cojáis el aislado y así sabéis 100% cuánto estáis dispuestos a perder. Confirmamos, ¿vale? Aquí lo que tenéis es el apalancamiento. El apalancamiento puede ser beneficioso, pero también puede ser muy peligroso, ¿vale? Yo lo que recomiendo a todo el mundo es empezar sin apalancamiento y lo podéis ir subiendo si creéis que lo podéis controlar. Pero yo en general recomendaría no utilizar apalancamiento o, como mucho en Bitcoin, os podríais pensar un por 2, por 3, por 4, hasta un por 5. Pero no mucho más, ¿vale? De serie BinkX os va a poner un por 20. Así que yo os recomiendo entrar y bajarlo. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es que el exchange te deja dinero. Es decir, si tú vas a poner un stop-loss de 20 dólares, si tú tienes un apalancamiento por 2, lo que vas a tener en el fondo es un exchange de 40 dólares. ¿Qué pasa? Que hay gente que, por ejemplo, solo tiene 100 dólares para operar. Y solo tiene que jugar, se lo quiere jugar en una operación. Pero lo ve poco. Pues entonces se apalanca por 2, por 3, por 4, por 5 y representa que estás jugando con muchísimo más capital. ¿Pero qué pasa? Que a la que baje un poquito, también vas a ir todo eso en negativo. Con lo cual vas a perder tu operación mucho antes si vas apalancado que si no. Y tened mucho cuidado con esto porque podéis ganar mucho más dinero. Pero sí que es verdad que si la operación empieza a ir en positivo, vais a duplicar, triplicar, cuatriplicar vuestras ganancias. Pero es que os pasa a un mismo negativo, ¿vale? Si la orden se os gira en contra, vais a perder el dinero el doble, el triple o 4 veces más rápido, según el apalancamiento. Así que cuidado con esto, empezar con 1 y si os animáis lo vais subiendo. Pero yo en lo personal recomiendo ir sin apalancamiento. De hecho, BinkX os deja apalancaros hasta un 125%, que es bastante barbaridad. Vale, lo ponemos en por 1. Ok. Una vez tenemos seleccionado el margen correcto y el apalancamiento correcto, lo que tenemos que hacer para poder operar en futuros es transferirnos fondos a nuestra cuenta de futuros. Lo que vamos a hacer es darle aquí donde pone disponible a la flechita hasta aquí. Y en nuestra cuenta de fondos, tendremos los fondos que hayamos depositado. Yo le voy a dar a todo y lo podemos transferir a nuestra cuenta de futuros. Confirmamos. ¿Vale? Ya los tenemos aquí y ahora ya podemos empezar a operar. Al igual que en Spot, podemos utilizar tanto órdenes límite como órdenes a mercado. Por ejemplo, una orden límite, yo le puedo poner que quiero comprar Bitcoin a 47.000 dólares. Entonces, ¿vale? Le puedo poner que quiero comprar el máximo que me deje. Y luego le puedo poner si voy a abrir un long o un short. ¿Vale? El long es compra y el short es venta. Esto que nos deja, nos deja especificar a qué precio querríamos recoger ganancias y a qué precio querríamos parar nuestras pérdidas. Por ejemplo, TP, 50.000 dólares. Esto quiere decir que si se nos activa la orden en 47.000 y el precio llega a 50.000, ganaremos dinero. Ya nos lo especifica ahí abajo. Ganaremos 89 centavos. Así que es verdad que el monto que hemos puesto es muy pequeño. Y por ejemplo, podríamos poner un stop loss de 46.000 dólares. Si ponemos un stop loss de 46.000 dólares, que sería que el precio baja 1.000 dólares, nos estaremos jugando 30 Yurities. ¿Vale? Entonces, le podríamos dar aquí a abrir long. Y ya aquí se nos queda la orden pendiente. ¿Vale? Porque hemos puesto una orden límite. Entonces, cuando el precio llegue a estas rayas de aquí, se activaría. ¿Vale? Podemos hacer lo mismo en venta. ¿Vale? En venta lo que haríamos es abrir un short. Entonces, tendríamos que poner los números al revés. Por ejemplo, podríamos poner que queremos el precio de orden a 50.000, ¿vale? Más arriba, pensando en que el precio va a bajar. Lo pondríamos todo. Aquí tenemos que especificar que vamos short. En el tick profit le vamos a poner, por ejemplo, 45.000 dólares. Y en el stop loss le especificaríamos un 51.000. ¿Esto qué querría decir? Que nuestra orden se va a activar en 50.000 dólares. Si llega de 50.000 a 51.000, perderemos 30 centavos. Y si el precio se activase en 50.000 y llegase a los 45.000 dólares, ganaríamos 1.49. Entonces, le damos a abrir short, confirmamos y ya tenemos aquí la orden. Es lo mismo, pero una orden de venta. ¿Vale? Ya tenemos aquí las tres rayas. Y podríamos activar esta orden. Evidentemente, los ejemplos que estamos viendo son con un monto muy bajo. Si le damos un monto más elevado, pues se puede hacer bastante dinero. Pero requiere de bastante análisis. Tenéis que saber del mercado. Tenéis que saber de patrones y cómo entender el mercado para hacer futuros. En mi canal, os lo dejaré por aquí abajo, tenéis dos vídeos sobre análisis técnico. Totalmente gratuitos y muy esenciales si vais a hacer futuros. Ok. Una vez sabemos hacer esto, lo podríamos hacer también a mercado, ¿vale? Como hemos visto antes, se abriría la orden específicamente. O sea, se abriría la orden en cuanto le damos a abrir long o a abrir short. Aquí, por ejemplo, si quisiésemos abrir un long, le damos long. Y lo mismo, os podríamos poner 50.000, por ejemplo, de take profit y un stop loss de 47.000 dólares. La voy a abrir, ¿vale? Para que veáis un ejemplo. Abrimos el long. Ok. Vemos que aquí ya se ha activado. Nos salen aquí las rayas de que se ha activado. Aquí abajo tenemos nuestro stop loss. Y aquí arriba nuestro take profit. Y como veis, aquí ya se empiezan a mover los números. Aquí ya nos va diciendo la ganancia o pérdida que llevamos, etcétera, etcétera. El apalancamiento, la inversión que hemos hecho. Voy a cerrar la posición, ¿vale? Esto era solo para hacer un ejemplo. Y se puede hacer tanto en largo como en corto. Yo le doy a abrir long para abrir una compra. Si fuese una venta, le dais a abrir short. ¿Vale? Va a cerrar la posición a mercado. Confirmamos. Y posición cerrada. ¿Vale? Genial. Esto es para abrir órdenes. Es decir, cuando todavía no estamos dentro del mercado, pues podremos hacer esto. Yo ahora he cerrado la operación desde aquí. Pero aquí donde pone cerrar, también podríamos cerrar nuestras posiciones. Simplemente eso. Ok. En cuanto a futuros, ya lo tenemos. Porque no quiero que tratemos futuros estándar. Ok. Hemos visto perpetuos. Ya está. Ah, vamos a ver. Copy Trading. Copy Trading es una sección que todavía no tengo explorada. Sé que está teniendo bastante éxito. Y la voy a explorar aquí un poco con vosotros. Sí que la he visto y tal, pero todavía no me he lanzado. Si veo que os gusta, lo que puedo hacer es depositar. Una cantidad, 100, 200 dólares, lo que sea, a BinkX. Y lo probamos. Y en un mes os muestro los resultados. Vale. Básicamente, en Copy Trading lo que vamos a hacer es copiar las operaciones de traders que son rentables. ¿Vale? Podemos copiar tanto operaciones de futuro como operaciones en spot. Aquí podemos elegir que queremos si traders de futuro o traders en stop. Y el propio BinkX nos clasifica a los traders en diferentes modos. En tendencia, quiere decir que están a tope, que están haciendo buenos trades. Sólidos, que son traders que llevan bastante crecimiento en el largo plazo. Estrellas en ascenso, es decir, traders que lo están haciendo bastante bien. Y aquí ya pues todos los traders. ¿Ok? Por ejemplo, si entramos en traders sólidos, ¿vale? Aquí nos muestra un montonazo de datos. Aquí tenemos el ROI en 180 días. Es decir, sus ganancias en 180 días. Podríamos ser 7 días, 30 días, 90 días. Como vemos, durante los últimos 180 días ha sido un trader bastante rentable. Y tiene unas ganancias acumuladas de 5.330 dólares. No está nada mal. Aquí nos muestra las ganancias de la gente que le copia. Y aquí podemos ver, pues, el rendimiento que ha ido teniendo durante ciertos días. En los últimos 180 días, ¿vale? Como veis, hay días que pierde, hay días que gana. Pero la media te acaba saliendo positiva. Y evaluación del riesgo. Lo que te mide es si el trader hace muchas operaciones, si las deja abiertas, si cierra pronto. Entonces, bueno, ahí te mide un poco el riesgo. La pérdida máxima que tiene en los 180 días es de un 5% diario. Así que es un riesgo bastante moderado. Está muy bien, la verdad. Y aquí tenemos otros datos, como por ejemplo, las posiciones actuales. ¿Vale? Tiene long, short, long, short, etcétera, etcétera. Y nos va dejando ver, pues, los beneficios o pérdidas que ha ido teniendo en sus posiciones. Aquí en historial de trades podemos ver lo que está tradeando. Largo por 5, largo por 5, largo por 5, etcétera, etcétera. En Loom, en Gala, en Rune. Ya podemos ir investigando absolutamente todo sobre el trader. Podemos ir investigando todo acerca del trader. Y aquí en copiadores, pues, podemos ver otros usuarios que le están copiando la cantidad de ganancias que llevan. Ok. Vale, David, me mola mucho este trader, no sé qué, lo quiero copiar. Vale, pues entonces le damos aquí a copiar. Y en ratio de posición le ponemos los fondos que queremos utilizar para copiarle. Yo le podría poner, por ejemplo, 17. Y aquí en configuraciones avanzadas, pues, nos muestra alguna otra cosilla. Vale. Básicamente tendríamos que darle a aceptar. Y aquí en toma de ganancias, lo que nosotros podemos especificar es según el presupuesto que le vayamos a poner al trader cuando queremos que nos cierre nuestras operaciones. Es decir, nosotros podemos copiar al trader, ¿vale? Copiamos los trades. Pero luego, aquí primero le podemos especificar cuándo queremos que cierre la operación. Es decir, que no la va a cerrar cuando la cierre el trader, sino que la va a cerrar cuando especifiquemos nosotros. Esto solo si queremos, ¿vale? Si no, nos lo va a copiar tal cual. Y luego lo que podemos hacer aparte es entrar nosotros personalmente a nuestra cuenta de futuros, como hemos visto antes, y ahí vamos a ver todos los trades. Es decir, tú copias la operación del trader, pero la operación se abre en tu cuenta. Entonces tú puedes ir a tu propia cuenta de futuros y ahí ajustar todos los parámetros. ¿Es recomendable? Bajo mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si tú estás copiando a un trader que tiene una estrategia, cuando tú vayas a cerrar, cuando él no cierra, te estás pasando por ahí abajo su estrategia personal. Entonces aumenta las probabilidades de fallar. Sobre todo en pérdidas. Si vais en pérdidas, no me plantearía para nada cerrar antes que el trader, porque él tendrá su estrategia. Y si vais en ganancias, puede ser más planteable si estáis contentos con lo que habéis ganado, pero la verdad que casi que tampoco. Porque si, por ejemplo, os pierde 5 operaciones y luego gana 10, si él tiene una estrategia concreta, es para que con esas 10 operaciones que gana, pueda remontar todas las pérdidas que lleva. Si vosotros vais cortando beneficios antes de tiempo, no vais a remontar todas las pérdidas que haya tenido con esa estrategia. Así que yo creo que si copiáis algún trader, lo tenéis que copiar tal cual. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es ponerle la cantidad que queremos y el propio BinkX se encarga de calcular cuánto se va a jugar en cada operación. Es decir, si el trader se juega el 1% de su cuenta, si tú le pones 20 dólares, en una operación se va a jugar 20 centavos y así sucesivamente. Entonces aquí lo que hace es respetar los mismos márgenes que utiliza el trader. Y si no, tendríamos la opción de por orden, que aquí le podemos especificar cuánto dinero queremos que se juegue en cada orden. Entonces nosotros aquí, en vez del exchange, coger cuánto porcentaje se está jugando el trader y con ese porcentaje adaptarlo a nuestro dinero y hacerlo, lo que va a hacer aquí en por orden es que cada vez que el trader abra una operación se va a jugar exactamente el dinero que le pongamos allí. Es decir, si en total tenemos 100 dólares, pues se va a jugar, si le ponemos 5, 5 dólares en cada orden. Nuestro stop loss va a ser de 5 dólares y las ganancias van a ser acorde a lo que hayamos puesto. A mí personalmente me gusta más el ratio por posición. Y aquí, como hemos visto antes, pues podemos especificar más configuraciones como el stop loss que queremos, el take profit que queremos, etc. Pero, bajo mi punto de vista, pues no es demasiado interesante porque te empiezas a pasar la estrategia del trader por ahí abajo y creo que a la larga no te va a salir rentable hacer una estrategia diferente a la del trader que estás copiando. Si tú crees que tienes una estrategia mejor que la de un trader que el que copias, es mejor que tú mismo vales a futuros y te montes tu propia estrategia. Si vas a seguir un trader, síguelo fielmente. Y hasta aquí, creo que hemos visto lo más interesante de BinkX y lo necesario para cualquier persona para operar. La verdad que no creo que haga falta más. Aquí en Recompensas para nuevos usuarios, pues si sois nuevos vais a tener, según la promoción, varias recompensas que podréis ir reclamando. Os las podréis mirar. Y aquí en Más, pues tenemos un montón de cosas. Pero yo creo que sabiendo cómo comprar y vender criptos, cómo van los futuros y cómo hacer el copy trading, tenéis suficiente para utilizar BinkX. Me gustaría mucho saber en los comentarios si os ha interesado este apartado de copy trading, porque si de verdad veo que tenéis apoyo, voy a ingresar capital en BinkX y voy a copiar a un trader para mostraros los resultados. Un trader o varios o lo que sea. Espero que el tutorial os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar aquí abajo. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.